La monitorización se empieza a practicar de una forma, digamos, de control básico hacia los ocho meses y medio, nueve, y sobre todo, una vez la mujer ha salido de cuentas. Quiero aclarar que la salida de cuentas es a los nueve meses después de la última regla, desde el primer día de la última regla. No es la fecha probable del parto, que eso, como su nombre indica, es probable y no sabemos nunca cuándo se produciría, más o menos, tenemos idea, pero no lo sabemos. O sea, a partir de las 39 semanas, que es la salida de cuentas, es cuando hay que hacer las monitorizaciones de una forma más seguida. ¡Gracias!